Gracias a Diana y a Hugo Ríos, que fue el mentor de esta idea, para que presente a la profesora de la profesora. Muchas gracias. Gracias señor Tecano, gracias al inspector por estar acá, gracias a Claudio, por supuesto que nos acompaña, y a Diana. Diana Krutalinki va a ser el doctor académico, yo quería hacer primero una pequeña mención, Tecano dijo, esto fue el fiel mentor, la idea de valorizar la ciencia en la Facultad de Medicina, y tener la ciencia, una presencia dentro de la Facultad y de la Universidad de Buenos Aires, me precede. Está más cerca de eso el doctor Guelpi, por supuesto el profesor Brusco, y yo en esa línea me pareció que alguien que tenía la trayectoria de Claudio Cuello, tenía que estar presente en nuestra, como dice, como decía nuestro decano Ricardo Guelpi, nuestra querida Facultad. Ahora el rector va a tener que decir nuestra querida Universidad. ¿Cómo se organizó esto? En el Instituto de Biología Celular y Neurociencias, antes se llamaba Instituto de Anatomía Comparativa General y Embriología, se creó hace 100 años, en octubre de 1922 se solicitó al Consejo Directivo que se creara un instituto, yo creo, estoy trabajando en ese tema para estar, esto es como algo preliminar si me equivoco, disculpa, yo creo que fue el primer instituto de ciencias básicas en la Facultad de Medicina, previo a este instituto, estaba el Instituto Lanari, estaba el Instituto Rojo, con otros nombres por supuesto, y creo que fue el primero que hizo ciencias básicas. Y en 1921, perdón, sí, ¿por qué dije en 1921? Estoy pensando en Rodolfo de Gainza, que fue uno de los titulares más firmes, más fuertes que hubo iniciando el proceso de consolidación de la cátedra y del instituto. Y en 1921, yo creo que Rodolfo de Gainza estaba armando junto con su colaborador, Julio Lacoste, que había sido su tesista, estaba pergeñando un instituto, muere de Gainza, asume Julio Lacoste, y un año después de que asume, solicita la creación del instituto, en noviembre de 1922, el Consejo Directivo da curso a esa solicitud y crea el instituto, y lo que es interesante, en diciembre del mismo año, el Consejo Directivo hace un aporte económico y genera los primeros sueldos y las primeras partidas presupuestarias para un instituto de ciencias básicas. Esto no es poco, para mí es muy significativo que un Consejo Directivo, las autoridades de la facultad y de la universidad, por supuesto, en 1922, crearan un instituto en ciencias básicas y aportaran dinero para que se haga un desarrollo de las investigaciones. Cien años después, la historia se repite. Hay un rector que apoya las ciencias y a través de su gestión se están aportando fondos para mantener los institutos de ciencias básicas. Hay un decano que hace lo mismo en esta facultad, en nuestra querida facultad. Hay una gestión que se viene arrastrando en los últimos diez años dentro de la Facultad de Medicina, donde la ciencia y la tecnología está fuertemente apoyada. Y dentro de ese contexto, yo me sentí cómodo, me sentí cómodo para pedir, solicitar, una mención especial a quien fuera, bueno, ahora la doctora Diana Jerusalén, que iba a ser en elogio académico, así como algo sucinto. Claudio Cuello fue discípulo de Robertis, por eso el instituto, que se llamaba Deantomía General y Embriología, luego pasó a ser Instituto de Biología Celular, y luego bajo la dirección de la doctora Alicia Brusco, se transformó en un instituto UVA con ICET, instituto que ahora se llama Instituto de Biología Celular y Neurociencias, profesor Eduardo de Robertis. El doctor Cuello, el profesor Cuello, es heredero de la experticia de Robertis, es uno de los investigadores de prestigio que tiene el instituto, pero no es el único, voy a mencionar a la doctora Georgina Rodríguez de Lorenz Arnaiz, que está presente en esta sala, el doctor Julio Oscurra, que ahora lo partí de vista, pero también está en esta sala, lamentablemente no está presente acá, está con una enfermedad, el doctor Guillermo Jaime Echeverri, que fue decano y rector de la Universidad de Buenos Aires, el doctor David Sabatini, que estuvo así de cerquita de sacar el premio Nobel cuando se le dio a un estadounidense por su trabajo en señalización de proteína, síntesis de proteína, etcétera. Es decir, es un instituto que desde lo académico y desde la parte de investigación realmente dio investigadores de prestigio. La doctora Diana Jerusalinsky, a quien le cedo en unos segundos la palabra, quien va a ser el logio académico para el doctor Cuello, es parte de esa tradición de grandes investigadores. La doctora Diana Jerusalinsky, más allá de que también es discípula del doctor de Robertis, que también está en el instituto, acá noté la fecha, en 1987 hizo la tesis con de Robertis, hizo un postdoctorado en Londres, y actualmente que quizás para mí lo más interesante es como nuestra embajadora, es la embajadora del Instituto de Biología Celular en Canadá, Montreal, trabajando, estando en colaboración con el doctor Cuello. Tiene dos líneas de trabajo en Brasil, la Universidad de Dozul, de Puerto Alegre, en la Universidad de Río, en Brasil. Es nuestra representante en Argentina, en neurociencia, de la TAMBRAIN. Es la iniciativa Cerebro Latinoamericano, Latinoamericana, donde es una iniciativa mundial, Cerebro, y dentro de esa cada región tiene un representante, y donde se designa una línea principal para un país para luego hacer el apoyo pertinente sobre la ciencia. Tener el Instituto de Biología Celular a su representante no es poca cosa, es un orgullo. Hay un orgullo uva, hay un orgullo más chiquito quizás, o no tan chico para mí, que es el orgullo del Instituto de Biología Celular y Neurociencia. Así que, bueno, nada, perdón por la cháchara, dejo a la doctora Diana Jerusalinsky que va a dar el elogio académico. Gracias. Seguidamente, la profesora doctora Diana Jerusalinsky formulará el elogio académico al doctor Augusto Claudio Cuello. Gracias. 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 Bueno, decía que es un honor para mí y un enorme placer tener esa misión, de presentar al doctor Augusto Claudio Cuello en su nombramiento como doctor honoris causa de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, les voy a contar algunas de las cosas que sé y que están muy resumidas, porque me dieron pocos minutos para hablar, y para hablar de él no bastan con pocos minutos. El doctor Claudio Cuello hizo su formación en esta casa, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, se recibió de doctor en Medicina en 1965, y hizo su entrenamiento inicial en el Instituto de Biología Celular, como bien dijo Hugo Ríos, el director del Instituto hoy de Biología Celular y Neurociencias, profesor Eduardo Piede Robertis. Él se entrenó entonces, comenzó su entrenamiento en el laboratorio del doctor Eduardo Robertis, que fue su mentor, y de él recibió de sus propias manos el diploma de médico. Luego hizo un Master of Arts en la Universidad de Oxford, en el Reino Unido, y en el 86 se recibió de doctor en Ciencias en la misma Universidad de Oxford. Después hizo dos postdoctorados, en la Universidad de California, en San Francisco, y en la Universidad de Cambridge. Entonces, en este tiempo, generando grandes ideas y la tecnología para demostrarlas, que es fundamental, desarrollaron, junto con otros grandes neurocientíficos, la primera técnica radioenzimática capaz de detectar catecolaminas a nivel picomolar. Esta técnica permitió investigar la neurofarmacología de las terminaciones noradrenérgicas en la minúscula eminencia media de la rata, rompiendo barreras tecnológicas de esa época. Esto le valió su primera publicación, muchas después, en la revista Nature, en el 1973. Hubo un breve retorno al país entre el 73, 1973 y 1975, y en ese tiempo, no perdió el tiempo, estableció las técnicas desarrolladas en Estados Unidos y Reino Unido, gracias a que Salomón Langer y Eduardo de Robertis le permitieron libre acceso a las facilidades de sus institutos. Luego, Claudio Cuello, en ese tiempo, junto con Ichiro Kanazawa y Leslie Iversen, demostraron la presencia de sustancia P en la fracción subcelular sináptica, siguiendo, como dijo él mismo en su autobiografía, la tradición de Robertiana de aislar vesículas sinápticas por fraccionamiento subcelular. Demostraron el circuito estriato-negral de neuronas conteniendo sustancia P y publicaron con Ichiro Kanazawa el primer atlas neuroanatómico de sistemas neuronales y fibras conteniendo sustancia P en el sistema nervioso central, con la inspiración de Robertiana. Continuando el periodo de Cambridge y Oxford, elaboró nuevas ideas sobre formas no convencionales de liberación de neurotransmisores, las liberaciones dendríticas, desarrollando técnicas de almacenamiento y liberación de neurotransmisores ex vivo, perfeccionando métodos de microdisección del sistema nervioso central, como les comenté antes, dando los primeros pasos en inmunohistología, investigando nuevos péptidos con funciones neuromoduladoras del sistema nervioso central y periférico. Y comenzando una profunda amistad y una fructífera colaboración con César Milstein, el premio Nobel. De la colaboración con César Milstein es remarcable la generación de anticuerpos monoclonales con doble especificidad. Anticuerpos monoclonales que poseen dos sitios diferentes de unión antígeno-anticuerpo, a los cuales denominaron anticuerpos bi-específicos. Recibió por esto el premio Alemán Robert Fölgen Prize. Bueno, su producción es muy impresionante, hay más de 450 artículos originales en publicaciones con referato, capítulos y revisiones más de 100, comentarios 12, y es editor de 10 libros en neurofarmacología, neurociencias y métodos en las neurociencias. Es considerado un altamente citado neurocientífico y tiene un H-índice de 100 que refleja la productividad y el impacto de sus publicaciones. Los honores y distinciones son muchísimos, y la verdad es que no podía poner todos, y elegí algunos. Espero haberlo hecho bien, pero elegí unos pocos. Fue conferencista distinguido en neurociencias en la Universidad del Estado de Luisiana, en Estados Unidos, profesor visitante de la Universidad Hebrea de Jerusalén, en Israel, profesor honorario de la Universidad Norman Betún de China, profesor adjunto de neurofarmacología en el Instituto Scripps de la Joya, California, miembro del Fondo para la Innovación Mundial, profesor visitante de la Universidad de Oxford, doctor honoris causa de la Universidad Federal de Seara en Brasil, miembro extranjero de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia, España, doctor honorario en medicina de la Universidad de Cuopio en Finlandia, Heinz Lehmann Award y Innovartis Award, los dos premios que se le otorgaron, como también es miembro de la Royal Society de Canadá y oficial de la Orden de Canadá. Esto desde mayo de 2010, y esto es por sus contribuciones a las neurociencias y la biotecnología en la investigación de la enfermedad de Alzheimer. En Argentina, los honores y distinciones también seleccionados son profesor honorario de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, miembro fundador honorario del Instituto de Neurociencias de la Universidad de Cuyo, premio raíces del MINCIT en 2015, conferencia de Robertis en el 2018 en la Sociedad Argentina de Investigación en Neurociencias, profesor honoris causa de la Universidad de Buenos Aires. Su posición es como director del Departamento de Farmacología en la Universidad de McGill, Montreal, Canadá. Desde 1985 fue reelecto por tres periodos, hasta el año 2000. En ese tiempo, el departamento se modernizó enormemente, creció muchísimo el posgrado, y hoy en día, el 5% de todos los PhD de Norteamérica, digamos de América del Norte, en neurociencias provienen de ese posgrado. Hoy tiene la posición de Chair de Charles Frost Merck, Chair de Farmacología, en el Departamento de Farmacología y Terapéutica de la Universidad de McGill, Montreal, Canadá. Es miembro asociado a los departamentos de Neurología, Neurocirugía y Anatomía, y de Biología Celular. Y es senador de la Universidad de McGill. El profesor Calo de Cuello ha mantenido una prolongada y significativa colaboración con científicos y científicas de la Argentina. Ha desarrollado una exitosa carrera científica en Estados Unidos y Canadá, con una producción enorme, como dije antes, más de 450 trabajos originales de gran valor, manteniendo lazos con nuestro país en fructíferas colaboraciones científicas. Ha sido mentor de estudiantes doctorales argentinos que se formaron en su laboratorio y de postdoctorados con publicaciones excelentes de altísimo impacto. Viajó repetidas veces a la Argentina, participando en congresos nacionales e internacionales, y recibió relevantes premios y distinciones en el país, como ya les comenté. Mantiene una activa colaboración con diversos grupos, entre ellos con el LANIN, del Instituto de Biología Celular y Neurociencias, profesor Eduardo de Robertis, Facultad de Medicina de la UBA, donde se formó como médico y comenzó su carrera como investigador, como también les comenté. En cuanto a las investigaciones y el enfoque científico para sintetizar, el doctor Cuello ha contribuido con importantes descubrimientos plasmados en publicaciones pioneras en y sintetismo. Liberación dendrítica de neurotransmisores, localización y rol de neuropéptidos centrales y periféricos, sinaptogénesis y reparación inducidas por factores tróficos, aplicación de anticuerpos monoclonales en neurociencias, generación de modelos transgénicos novedosos de la patología amiloide de tipo Alzheimer, demostración del proceso inflamatorio temprano, preplaca en el sistema nervioso central en la progresión de la patología de Alzheimer, explorando nuevos abordajes terapéuticos para la patología de tipo Alzheimer preclínica o precoz. Lidera un equipo que investiga aspectos multidisciplinares del envejecimiento, modelos de neuropatología de la enfermedad de Alzheimer, neuroinflamación, degeneración y reparación del sistema nervioso. Estos son los amigos Claudia y Marta, que siempre están juntos. Ahora tengo el placer de invitar al doctor Claudio Cuellio a dar su conferencia magistral como doctor honoris causa de la UBA. Antes supongo que tenemos que hacer un intervalo para que el rector proceda. A continuación, el señor rector de la Universidad de Buenos Aires, profesor doctor Ricardo Gelpi, junto con el señor decano profesor doctor Ignacio Brusco, hace entrega del título y la medalla que acredita como doctor honoris causa de esta universidad al doctor Augusto Claudio Cuellos. Gracias. 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 Despedimos al señor rector Ricardo Gelpi, quien debe retirarse por compromisos contraídos con anterioridad. Gracias. Para finalizar, escucharemos la conferencia magistral del doctor honoris causa Augusto Cuellos, titulada Desde la Argentina hacia una aventura científica. Gracias. Gracias. Antes de empezar, debo decir que estoy abrumado por lo que me dijo Diana. Estoy impresionado conmigo mismo, si es cierto todo eso. Es un enorme placer para mí estar aquí, por muchísimas razones emocionales, personales, científicas, que llevaría a toda la conferencia a hablar de ello. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Tengo muchos slides, tenía muchos más y los corté, porque quería decir cosas que nunca dije antes en la Argentina. Y contarles un poco también no solamente de las contribuciones, sino de Claudio Cuellos, cómo se hizo, qué pasó, y por qué terminó haciendo lo que terminó haciendo. Si ustedes tienen la paciencia para ello. Algunos de ustedes son testigos, así que voy a ser totalmente directo, cierto. Y quisiera que al final, si hay palabras, comentarios o preguntas, se rompería la norma de no les causas y aceptaría las preguntas. Comienzo por… ¿Pueden ponerse a mí en light? ¿Pueden poner nuestra operación? ¿Pueden poner nuestra operación? Bueno, llamo esto una aventura científica, porque realmente fue eso, una aventura en el sentido de que nunca pensé que iba a ser científico. Pensé de muchas otras cosas y terminé haciendo investigación. Pero quiero empezar por felicitar a nuestra universidad, que ha cumplido dos centenarios ya en la Facultad de Medicina en la Facultad de Buenos Aires. Mi felicitación es al Instituto de Bibliología Celular en su centenario, que es extraordinario para Latinoamérica y para Argentina en particular. Y mi gratitud específica al rector Ricardo Gelpi y al profesor Brusco, también como el director del Instituto de Biología Celular Hugo Río y su comité obsesor, del cual claramente Diana ha sido una fuerza para ello. Pero tengo que agradecer especialmente a Marta, que ha sido mi compañera de siempre, mi familia, que es extraordinaria, y mis viejos amigos y colegas argentinos, algunos están acá, mis viejos amigos, y todos los científicos internacionales que me acompañaron en diversas etapas de esta aventura. Bueno, todo empieza en el liceo militar, cuando era una estructura secundaria de absoluta excelencia y meritocracia, entre la cual había profesores de una calidad totalmente extraordinaria. Quiero mencionar a tres de ellos, Binda, psicólogo, que nos traía todos los temas de la psicología del momento, y este era partidario de la psicología experimental, lo cual ni siquiera los países avanzados estaban pensando todavía en psicología experimental. Grimberg, Jaime Grimberg, el profesor de lógica, nos enseñó los principios fundamentales de la lógica y las raíces filosóficas de la iglesia clásica, y también las ideas fundamentales de la formación de la cultura del occidente. El profesor Tejero, anatomista, médico, nos mostró el sistema nervioso central y periférico en una manera que fue fascinante para mí, y comenzó mi interés para el cerebro. Y habló de cosas que no se hablan en el secundario, que es la teoría neuronal de Cajal. Esta escuela produjo entonces grandes profesionales, algunos de los cuales están aquí, incluyendo, no quiero dar nombres, pero han jugado un papel importante en el desarrollo argentino, y aparte dos presidentes democráticos de Argentina. Pero mi carrera no ha sido lineal. En los primeros años de medicina tenía que trabajar de periodista para poder subsistir, y quería resolver el mundo también y no podía. Entonces decidí hacer viajes para Latinoamérica para entender las sociedades. Viví con mineros, con intelectuales, millonarios, indígenas, y esta es la impresión más importante que tuve de los dos viajes, estando viviendo con indios y pibos en la plena Amazonía. Este soy yo, y acá también, y acá. Pero todo esto comienza cuando consigo una beca que me deja poder estudiar, y es la Fundación Roca, que fue originada por un ex profesor mío, que supo que quería hacer medicina, y luego, como saqué altas marcas, conseguí la beca de la Universidad de Buenos Aires, con el lujo de tener a Eduardo de Roberti de mentor. Enseguida fui parte del team de histología, enseñé por varios años como ayudante, y teníamos nuestro propio laboratorio, y el lujo de tener acceso a la micropía electrónica, y ver la fascinante aislación de la vesícula sináptica, de la cual Georgina fue parte. El primer paper en el cual se pudo demostrar que los transmisores están localizados en pequeñísimas vesículas en la sinapsis. Este soy yo, en fin, la micropía electrónica. Mi tutor para la micropía electrónica fue Amanda Pellegrino de Hiralde, que fue también parte del conjunto de la gente que descubrió las vesículas sinápticas, que fueron entrenadas por Pío de Río Ortega, que descubriera la microgría y la astrogría, que a su vez fue educado por Santiago Ramón Cajal. Lo que me hace hijo científico de Amanda, nieto de Río Ortega y nieto de Cajal. Esto es el momento en que don Eduardo me entrega el diploma de médico, que fue un gesto hermoso de venir al aula magna, en vez del decano, mi viejo maestro, me presentara el diploma. Y con mucha emoción también presento aquí la presencia de Amanda y de mi esposa, que entonces era mi novia, y que me trastornó la vida. Me trastornó la vida porque no tenía dinero y quería casarme. Y entonces había empezado a trabajar en la piñal con Amanda Pellegrino y pensé que una posibilidad, como las glándulas piñales, tiene un ritmo circadiano que está controlado por la luz, que quizás los animales que viven en extremas latitudes deban tener un ciclo circanual de la piñal. Le vendí la idea al director científico del Tito Antártico, Horacio Schneider, estaba ya completo el team para la base de la Mirante Brown, y también convencí al Mirante Rodolfo Panzarini, que era de los marinos de antes, que era un oceanógrafo, y que fue condecorado junto con Hillary, segundo Hillary, o la reina Elizabeth II. La hipótesis era que tendría que haber un ciclo circanual. Y esta es la persona que me trastornó la vida. Allí pasé un año y medio, tuve un gran compañero de trabajo, un científico escocés, el gran Wilson que nos volvimos a encontrar en California y en Escocia. Y este es el sitio de la bahía donde el laboratorio estaba ubicado, hermosa bahía, se llama Bahía Paraíso, esta es la base, y había laboratorios perfectamente equipados en esta región. El asunto es de que publiqué varias cosas sobre esto. Confirmé que en verdad hay un ciclo histológico muy claro en la foca, en la piñal, que la piñal de la foca es totalmente gigante en estos animales expuestos a hospitales por mucho tiempo, que es cuando trabaja la gran de la piñal mayormente. Hicimos incluso estudios de butas estructurales y que fueron completados en el Instituto de Hussein en el Laboratorio de Neurobiología. El hecho es que terminé siendo famoso como expertos en foca. Y hay medio capítulo, un par de páginas sobre los trabajos que hice por necesidad. Y fui invitado a ser parte del comité científico en el Instituto de Antártica y Research en Cambridge. Y este es el sitio donde tuve la reunión y me abrió la vista a Inglaterra y a Cambridge. Esto fue completado en el laboratorio de Tramezani, en muchas discusiones con él, y tuve el privilegio de tener largas charlas con don Bernardo y ocasionales consultas con el lugar. Es un lujo enorme. Don Bernardo estaba interesado en mis ideas y me invitaba a tomar café en su despacho y mi pocillo de café temblaba en el platito mientras estaba con él hablando porque era una figura imponente. En suma, que se publicó toda la historia antártica, hicimos estudios de la gran de la piñera en la reproducción de las aves, junto con Daniel Cardinali, publicamos en Hematonology, y me interesan las relaciones del hipotálamo, hipófisis y las catecolaminas. Eso me lleva a San Francisco. Obtuve la única beca que dio el NIH para Argentina en ese año, y William Gano era un fisiólogo de gran magnitud que tenía el libro The Medical Physiology más usado en la educación médica. San Francisco, una hermosa ciudad. El complejo médico era extraordinario. Todas estas torres son de ciencia y estos son hospitales que están conectados con la investigación básica médica. Lo extraordinario es que recién he llegado, y sabiendo un par de cosas, me ofrecieron laboratorios en fisiología, en anatomía, para hacer micropia electrónica, y en bioquímica, donde hacía la determinación de catecolaminas por fluorescencia, que no era trivial en el momento. Producimos varios papers mostrando una función de la neuronalina en el hipotálamo en el control de la liberación de CTH y corticosteroides. El desafío siguiente tenía que haber sido validar en forma sináptica dónde venía ese input neurodenérgico y hacer la bioquímica, en particular en la vinencia media. Hago contacto entonces con Leslie Alverser, cuando visitó a Chicago, y me tomó a mí y a Richard Sigmund, del MIT, fueron los únicos dos postdoctoras que tomó en ese momento. Y eso me hizo ser nieto de Julius Axelrod, que fue el que ganó el premio Nobel por sus trabajos en nodalina en particular y por descubrir melatonina y los círculos circadianos de la glándula piñal. Les era una persona extraordinaria. El de Marcy, el Medical Sales Council de Inglaterra, le había creado una unidad para él de farmacología bioquímica. Seleccionaba muy bien a su gente y creaba un ambiente extraordinario de trabajo. Cuando llegué le propuse que quería estudiar la bioquímica de catecolaminas en la vinencia media, para aquellos que no son médicos. Es una estructura pequeñísima, de pocos microgramos, que se sienta entre el hipotálamo y la hipófisis. Y tiene un sistema portal, que son vasos que flujen desde el hipotálamo hacia la hipófisis y es la forma que el cerebro puede controlar la secreción endógena de la glándula terapilitaria. A él le pareció una cosa totalmente absurda, difícil de hacer, por el tamaño de la glándula piñal, pero me dijo, bueno, yo tengo una técnica que nunca funcionó, que nadie la puede sacar adelante, que requiere la aislación de catecolometiltransferasa para que convierta radioactivos marcado de metilo, es decir, metionina, y que metile las catecolaminas y después aislar esas catecolaminas y medirlas por contadores centilleos. Publicadísimo. El desafío estaba ahí, lo hice, y el resultado fue, que lo mencionó Diana, la primera técnica radioenzimática capaz de terminar catecolaminas a nivel pico molar, aislando la enzima catecolometiltransferasa y metilando radioactivo las diferentes catecolaminas. Esto nos permite estudiar la aminencia media, la incorporación de nodalina, también hicimos otro trabajo de afrentación del hipotálamo, y resultó en un paper en Nature que fue bien citado. También demuestro con una técnica que pusimos a punto, de radiotografía, micropía electrónica, con Iversen, y con esto resolví con Andrew, una técnica incluso no resuelta, que fue usada por muchos después. Con esto fue la magia de Cambridge, en un país, un paraíso científico, con el Medical Research Council, Molecular Biology, al lado, que teníamos interacciones, grandes facilidades, la concentración de talentos increíble, y para mí, para nosotros, para Marta, para mí, nuestra amistad con César y Celia, que todavía recordamos. La proximidad con el laboratorio era extraordinaria con la biología molecular, pero fue la cuna de la biología molecular moderna. Y hay más Primes Nobles aquí que en muchísimos otros países. La ciudad pequeña está entrelazada entre la ciudad misma y los colleges. Con todo ese bagaje, regreso a Buenos Aires, porque sentía que debía devolver a Argentina su inversión y mi formación. Acepto una posición de profesor asistente de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, que disfruté mucho la compañía de mis colegas de la facultad, en un departamento que estaba en formación, faltaba equipo, con un viejo amigo del Instituto Zambrano, que terminó en Aption, siendo médica directa de Aption en Estados Unidos. Pero tengo dificultades en conseguir subsidio como investigador independiente. Salomón Langer me ofrece un espacio, también de Robertis. Tengo apoyo de Paradini en particular. Y lo que es muy interesante, que nadie sabe, que Julio Oliveira, que era ministro, me dice, cuando decía que quería irme del país porque no tenía los recursos que necesitaba, dice, usted se queda de asesor mío y yo voy a pensar cómo puedo ayudarlo para crear un laboratorio independiente. No puedo permitir que un argentino que tenga un nombre tan criollo como Cuello y que haya estado en Cambridge, se vaya del país. lamentablemente, renunció al poco tiempo y me dijo Cuello se puede ir cuando quiera. La razón de la renuncia de Oliveira es parte de la historia del país. El año entero que pasamos fue solo en 1974, meses de, dos o tres meses del 73 y en marzo del 75 nos fuimos porque había violencia fuera de la universidad, hubo intervención de la universidad, el nuevo ministro de Educación declara que el dinero de investigación se pierde en la noche de los tiempos. No muy estimulante para un nuevo investigador. Interviene en la universidad, cientos de profesores son cesantes, me echaron a mí, pero también echaron a Federico, por unos meses y eso es histórico. El rector Intervilletón también declara y esto es una versión suave de la declaración del rector de entonces que la universidad está con la patria. El deber de un argentino es estar con aquellos que mueren y matan por la patria. Lo cual es una parralidad en su contenido, pero también es un error lógico enorme porque es muy difícil matar después que uno ha muerto. En una bomba mata al hijo de Benze de Laguzzi, que era el decano, decidí irme. Servía muchísima gente, Freud Blum, que fuera luego el editor de Science, me invita a su nuevo instituto en el laboratorio en Salk, mi viejo profesor de California, me envía un telegrama diciéndome que envía dinero para que salga cuando quiera, Jeffrey Bernstock, descubridor de los receptores de adenosina, me invita para que forme parte de la Universidad de Londres, y Leigh Leversen para tener una posición de Scientific Staff del Medical Reserve Council del Reino Unido en Cambridge, que es un lujo incluso para ingleses. No dudamos, un segundo, empaquetamos, vendimos la casa, Peña y Yacucho, perdimos 50% de la equity y empezamos de nuevo. El reino de Cambridge fue hermoso, fue mi primera posición independiente con el apoyo del director, Iversen, la unidad estaba muy cerca del laboratorio de Molecular Biology, y de hecho, cuando Iversen se mudó, o terminó en Merck, la unidad pasó a ser la división de neurobiología del Instituto de Biología Molecular. La amistad con los Milstans podría llevar a toda una conferencia. Conocemos gente de tremenda magnitud, como Martha Fox, la hija de Clara Oscar Fox, que descubrieron en Dusseldorf la mayoría de las enfermedades neurodegenerativas, la patología, no judía, se escapó para salir del régimen nazista. Tito Barale, y Carita Barale, Tito, que terminó siendo el jefe de las Naciones Unidas Instituto de Genética, Ingeniería y Biotecnología. Max Perutz, que era el padre de la biología molecular moderna. Y tuve mis primeros estudiantes de andalgrado y postdoctorales, y en algunos excepcionales. Y las hijas comienzan su vida social, educacional en Cambridge, en nuestra casa, que estaba a metros del laboratorio y de la casa de César y Milstans, donde vivíamos y interaccionamos con sus hermanos. Estas son fotos de los pícnics frecuentes con los Milstans. Este era mi incipiente laboratorio en Inglaterra. Este es Sven Tegrood, que terminó siendo jefe de farmacología en Kalmar, en Sweden. Erika Jaffe, bisnieta sobrina de Meyerhoff de la respiración celular. Se terminó siendo la jefa de neuroquímica de Libic, en Venezuela. Marina del FIACO, la jefa de anatomía en Calgary, en Italia. Y las hijas muy contentas caminando por las calles en Richmond o yo navegando con Ponten por el Cambridge sacando una foto a Diversen y a Frank Gannon que nos venía a visitar. Cambridge, muchos descubrimientos. Yo creo que voy a ser muy breve aquí porque ya lo explicó Diana. Descubrimos contra toda la clásica literatura de que los transmisores se liberan solamente por axones y por las inasias nacionales que las dendritas también tienen la capacidad de liberar neurotransmisores. Y esto lo hicimos gracias a las técnicas que yo desarrollé para medir catecolaminas y poder disecar minúsculas regiones bajo el microscopio de donde estaban las somas de las células dopaminérgicas y las dendritas por separado. En el momento hubo una revolución también con la existencia de nuevos péptidos que eran factores, eran entidades desconocidas que se pudo identificar como proteínas y su secuencia hicimos anticuerpos inmediatamente y básicamente con una serie de publicaciones con Jessel, Emerson y Canazawa y con Canazawa hicimos el primer mapeo en general del sistema nervioso de sustancia P. Con Ichiro Canazawa terminó siendo el jefe de neurología de Tokio y el médico personal del emperador, extraordinaria persona. después hicimos también mostramos que los terminales de dolor que contienen sustancia P y que es una señal no susceptiva de dolor se puede desplegenar con capsaicina que hoy en día se usa para tratamiento de shingles tratamiento de herpes en este momento. la idea de poder identificar nuevas moléculas en el sistema nervioso me hizo crear mi interés en inmunología y las conversaciones con César en particular incrementaron esas posibilidades cuando me explicaba lo que quería hacer con los anticuerpos monoclonales y creo que lo menciono más tarde hice un curso en inmunología y trabajamos juntos hicimos el primer anticuerpo monoclonal de cualquier sustancia del sistema nervioso central fue el primer anticuerpo monoclonal ever y empezamos una colaboración observando este es el primer anticuerpo salin o festejaban muy a menudo haciendo asados juntos grandes comilonas César reforcionando en su en su vecina y este es el día en que el viejo asador muy oxidado fue decomisionado fue liberado y llegamos por la pérdida del asador como pueden ver aquí esto fue una una colaboración que continuó en Oxford y en McGill resultó en 14 publicaciones de artículos originales y revisiones que es el mayor número de publicaciones con signatura con firma compartida con 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 de los aspectos más notables quizás sea que produjimos los anticuerpos monoclonales internos y radio labor durante la síntesis poníamos los jabridomas las células híbridas que producen los monoclonales las hacíamos sedientas de un aminoácido en particular y luego le poníamos ese aminoácido reactivo y teníamos un probe inmunológico extraordinario muy específico que daba señales radioactivas que se podía medir o aplicar como aquí dando señales radioactivas demostrando la presencia de enkefalinas de opiáceos endógenos también descubrimos los los antibióticos específicos que cada arma de de binding de en epítope es diferente y ahora se está estudiando el principio para la terapéutica de cáncer y en este caso este anticuerpo en particular tenía un brazo que reconocía la sustancia P y otro brazo que reconocía la enzima georragios pedóxides que da que es un marcador enzimático que da una reacción con deminobenzilina que oscurece y hace más oscuro el terminal nervioso y podemos establecer la arquitectura a nivel subcelular exacto de la sinaptología de estas nuevas moléculas esto nos llevó a una invitación de César acompañarlo para el Nobel por lo cual estaba muy contento acá muy contento compartiendo la escena del Nobel pero más contento César marchando con la reina de Suecia bailando con Celia y mostrando su medalla y la historia de nuestra colaboración ha sido mejor descripta en el libro de Jean University Press de Logan Key que dedica varias páginas a nuestra colaboración en los pasos iniciales de la tecnología de anticuerpos monoclonales los métodos inmunológicos antes de entonces eran bastante primarios eran basados en anticuerpos monoclonales y para responder a eso hice un curso de práctica en inmunology con el profesor Reut que algunos de los médicos pueden reconocer su nombre es el inmunólogo de Londres y esto nos permitió trabajar con César y entendernos mutuamente y publicamos en PEPA es importante Inmunology Today nos llamaba y escribimos también un chapter para el método de enzimology así como fui en un momento experto en focas también mucha gente creía que yo era un inmunólogo y era solamente un inmunólogo por interés para resolver problemas de inocencia cuando todo esto está pasando la Universidad de Oxford me invita a que pongan mi nombre para una cátedra en competencia que es asisten profesor que era muy interesante porque compartida entre farmacología y anatomía y luego de 100 candidatos de los cuales había suecos ingleses eligieron por alguna razón un Vlad Argentinian y allí estuve por muchos años me eligen hasta más Edward Abraham Sr. Reserve Fellow de Medical Tutor del Lincoln College que fue una experiencia extraordinaria porque enseñar estudiantes de Oxford que son súper seleccionados es un placer estimularlos para que vayan más allá de las propias capacidades o lo que creen que son súper capacidades y tengo historias para contar de los logros médicos científicos de estos chicos ahora no son chicos pero han terminado siendo jefes de departamentos o teniendo posiciones importantísimas y uno de ellos ganando el premio al mejor clinical trial del mundo historias para contar la otra cosa interesante es que hay gente histórica uno de ellos en Oxford es Hugh Blaschko de cuyo laboratorio heredo que fue el descubridor de toda la cadena enzimática para la síntesis de catecolaminas de tirosina hasta dopamina y noradrenalina y Hugh Blaschko me introduce a Hans Krebs no creo que haya mucha gente que haya tenido una interacción con Hans Krebs Hans Krebs para aquellos que no conocen es el el non plus ultra de la bioquímica que explica la respiración celular y la producción de energía en las células es un clásico enorme así que era un placer mantenerse en interacción con esa gente hicimos amistades también con Norma Hitler que era del grupo que aisló penicilina con Florey Eddie Bulbrin uno de los iniciadores de la verdadera farmacología colinérgica en la periferia y mi posición tenía el nombre de ser Abraham con quien nos hicimos amigos que fue el aislador de la celaflorida y además el ambiente del college era extraordinario porque uno discutía con físicos matemáticos este es el concepto de universitas que falta en muchos lugares este fue mi laboratorio original estos edificios no existen más esta Wetter College fue dado cuando me fui de Oxford como regalo este era mi laboratorio que era el laboratorio de Blasco y tenía otros laboratorios en anatomía estaban juntos esta persona que está aquí es John Priestley que terminó siendo el jefe de biología celular en la universidad de Londres que hizo Andergrado y conmigo que y conmigo y conmigo así que alguna parte de mí se llevó a Londres y este es Regan Couture hoy un gran profesor en 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 Montreal en en la universidad francesa con quien descubrimos que los péptidos pueden liberarse de de proyecciones sensoriales en la periferia en el laboratorio tuve el placer de tener como mi estudiante a mi viejo profesor William Gannon que vino a hacer un sabato ya con nosotros con Gannon nos anduvimos siempre en comunicación hasta sus últimos días menciono como curiosidad Diana que terminó siendo una gran psiquiatra en Manchester su marido también estudiante mío el jefe de oncología de Manchester mi technician Takari es el presidente de Vice President Research de Amgen John Priestley jefe de biología en Londres y neurólogo en Australia Stephen este es el Oxford que viví este era mi college este era el hall del college donde comíamos y teníamos las funciones esta es la biblioteca que los estudiantes tienen en el college contribución del college más trabajo de la liberación de transmisores demostración que las sinapses dendroendríticas del buro olfatorio liberan GABA sustancia P mostramos que tanto los terminales centrales como las periféricas que son dendríticas tienen sustancia P que liberan antidrómicamente son parte de la formación de reflejo antidrómico si las estimulábamos podíamos ver que bloqueamos solamente con antagonistas de sustancia P y lo que es muy interesante también con esta relación al dolor sustancia P que los pacientes con familia de desautonomia que no tienen percepción disminuida del dolor no tenían sustancia P en el punto de entrada del dolor en la superficie de la médula espinal también vimos cosas no ortodoxas y describimos por primera vez que no hay interdependencia de los sistemas sino que están conectados del sistema sensorial y los ganglios simpáticos un paper con Margaret Matthew mostrando que las piezas sensoriales periféricas establecen contacto con los ganglios simpáticos Eric Pioro es digno de mencionar Rod Scholar hicimos un número un largo número de publicaciones en el cerebro mapeando sustancia P y el cepat y opiás y opiás endógeno él es presentemente el director de la amiotrófic lateral esclerosis clinical en Cleveland que es la clínica más importante del mundo en este momento y todavía nos vemos a menudo extraordinario que es el profesor en UCLA en este momento demostramos la organización del sistema colinérgico con anticuerpos monoclonales y también mostramos que las neuronas que producen las fibras colinérgicas de la corteza y del hipocampo son susceptibles a recámenes de hacerse atrófica si hay un daño en los terminales cerca de los terminales nerviosos las construcciones de Oxford también fueron tecnológicas y estas dos series de libros de estas dos ediciones prácticamente estableceron protocolos experimentales que se han difundido y aplicado en todo el mundo y se han olvidado mayormente de que fueron originados en Oxford cuando todo estaba muy bien en Oxford éramos muy felices y no teníamos ninguna intención de movernos tuve un llamado telefónico del decano de McGill así que me preguntó si yo era movible como no sabía qué significaba eso tuvimos una discusión me invitó hice cinco viajes a Canadá y terminé siendo el chef del departamento que está ubicado en esta torre el campo de McGill es sumamente interesante y una montaña por detrás y la ciudad del centro de la ciudad del otro lado aquí yo guío en invierno y hago mis caminatas en la montaña casi todos los días con lo cual le mando fotos a muy a menudo a muchos de los compañeros que están aquí sentados para compartir el placer de esas caminatas pensé que no iba hacia abajo en la neurociencia porque McGill tiene una fuerte historia en la neurociencia en la franqueología neuroquímica en los nombres de Penfield que hizo el homúnculus y las primeras demostraciones electrofisiológicas de las regiones del cerebro Brenda Miller que descubre que el hipocampo es la primera entrada a la memoria Wastel que fueron los padres de la neuroquímica moderna Nickerson que fue un profesor mío como chair de farmacología que describió el control farmacológico de receptores colinérgicos McIntosh la incorporación de colina y la incorporación de acetilcolina Aguayo argentino cordobés origen la reparación del sistema nervioso y Ted Zarek que terminó siendo un gran amigo el verdadero responsable de la introducción del DOPA como la terapia para Parkinson que fue mayormente atribuida a Ornikevich en Viena lo que pasa es que este hombre es tremendamente humble y solamente la gente que conocía la ciencia sabía que su papel tengo mucho para hablar de esto si la ocasión se presenta dos palabras sobre mi función administrativa dado que hay grandes administrativos aquí simplemente de que las cosas se vendieron bien en el programa de graduado y terminó siendo una fuente de producción de excelentes estudiantes de farmacología nuestras publicaciones que estaban muy bajas subieron a 100 por año aproximadamente triplicando el factor de valor de esas publicaciones y esta es la historia del crecimiento de los fondos para research traje en endowments cerca de 4 millones de dólares mayormente para premios de estudiantes y otras actividades y Mario Bunge se toma el trabajo de mencionarme en su autobiografía cuando habla de estatus de farmacología y las discusiones interminables que nunca nos convencimos el uno al otro pero termina diciendo el departamento de Guchacredi without making enemies que lo levanté sin hacer enemigos de verdad que él puede reclamar que es el hombre sin enemigos no lo envidio es el típico típico Mario Bunge este bueno trajimos muchísimos premios Nobel Julio Salser Romia vuelo científico Max Perus y trajimos hicimos contactos con la industria farmacéutica intensamente que ayudó a levantar el departamento y ahora decir dos palabras acerca de mi trabajo actual me interesa la patología de Alzheimer muy temprana y básicamente descubrimos que hay un desconecto con la síntesis de proteínas que son importantes para la expresión de proteínas de proteínas sinápticas que tienen una contraparte fidelectrofisiológica que existe una hipometilación global pero fundamentalmente hay una inflamación que precede la formación de placas de la cual hemos hecho merece otra cada una de estas cosas merece una discusión pero me voy a concentrar en el aspecto de la dinámica del factor de crecimiento nervioso en Alzheimer para ello debo traer a Rita Levy-Moltaccini conocí a Rita Levy-Moltaccini porque una voz detrás mío me dijo ¿es usted el doctor Cuello? y le dije sí pero estoy ocupado dice bueno quisiera hablar con usted y le dije cuando termine de trabajar bueno yo lo espero afuera yo soy Rita Levy-Moltaccini esa rata se murió se dejé todo y fui a ver a Rita y fue el comienzo de una amistad tremenda me pidió que le ayudara en un trabajo que lo hice y saqué mi nombre y no lo creyó porque le hice por un acto de amor y de ahí trae una amistad de varias décadas la historia de Rita vale la pena leerla este es su libro en Present Reflection que cuenta el heroísmo como mujer en las circunstancias más difíciles que prevalece y hace un descubrimiento extraordinario esto es cuando tienes un premio Nobel cuando festejas sus 100 años nos visitábamos a menudo en Roma o en Montreal y cuando tuve el honor de otorgarle un honoris causa como este pero no en Montreal ella junto con Churchill y Roosevelt fueron las únicas tres personas del mundo que recibieron un honoris causa de McGill fuera de McGill y esa admisión me tocó a mí junto con el provost de la Universidad de McGill dos palabras el factor de crecimiento nervioso en Jeff es interesantísimo porque controla la salud de fibras colinérgicas que tienen cetircolina en toda la corteza son el único origen de este núcleo en la base del cerebro y que hay otro núcleo en el septum para el hipocampo de lo mismo es fundamental para el mecanismo de atención de aprendizaje y de memoria y está el sistema cronológico totalmente relacionado al estado cognitivo este slide merece 10 horas de explicación realmente dinámica lo único que quiero decir es que desde el cerebro normal al cerebro del Alzheimer hay un proceso de 30 años en los cuales diversas fuerzas están colaborando para la patología clave es la formación de este péptido beta llamado que se produce de una proteína que se llama amiloide precursor protein si hay una estimulación colinérgica hay un desvío hacia un metabolismo no amilogénico de hecho es protectivo pero si si hay patología hay más producción en esta dirección se producen oligomers cadenas de este péptido y son sumamente tóxicos últimamente se forman placas pero la inflamación comienza muy temprano y alrededor de las placas de otro tipo de inflamación pero fundamentalmente todo este ambiente lleva a que hay una proteína que se llama tau se agregue dentro de las neuronas que es el proceso que de los estados tardíos preclínicos al comienzo de la clínica del Alzheimer es un tsunami prácticamente que hace un daño irreversible al cerebro porque simplemente las neuronas se mueren de toda esta historia nosotros nos interesaba para este comentario la relación entre el sistema colinérgico y las neuronas de la corteza y del hipocampo básicamente son interdependientes el tono colinérgico mejora la función del cerebro para que ese tono se mantenga las neuronas de la corteza y del hipocampo liberan NGF para mantener las conexiones en la patología del Alzheimer hay una atrofia de este sistema colinérgico y es que se relaciona claramente con niveles conectivos esta atrofia del sistema colinérgico del cerebro es debido a una falta de crecimiento nervioso o sea la pregunta por 30 años se descartó esto ¿por qué se descartó? porque hay una atrofia pero hay una síntesis normal de NGF pero la atrofia está ahí y no solamente se está sino que también hay una abundancia muy grande de la molécula progenitora si fuera precursora del NGF maduro y creo que es una paradoja muchísima aparente atrofismo con una atrofia similar a la falta de trufismo por décadas también había otro error que era que la maduración del PRONGF al NGF maduro ocurre dentro de la neurona y lo que se libera es el NGF maduro pero estos estudios estaban hechos por técnicas que no podían diferenciar el NGF maduro del PRONGF y aquí viene la resolución con Martín Bruno traigo de vuelta a McGill la técnica de liberación de pequeños tejidos repitiendo los experimentos de Otto Leighi para aquellos que saben la historia de medicina que fue el que hizo la cadena de estimulaciones para encontrar el Bagus Tov que últimamente fue acetilcolina nosotros pusimos cortes cerebrales de rata las profundimos manteniendo condiciones fisiológicas y tuvimos fracciones a distintos tiempos antes y después de estimulación con carbacol glutamato o depolarización con potasio claraide y lo único que veíamos eran picos de PRONGF pero no como este control de mature en western blood cosa que no podían revelar los métodos de ELISA métodos bioquímicos porque los anticuerpos no diferenciaban uno del otro pero si hay una separación molecular no puede ser en suma con Martín Bruno que hoy es el director de ciencias biomédicas de la universidad de San Juan con Martín nos llevó dos años descifrar todo este fenómeno supimos que se liberaba PRONGF pero no sabíamos cómo se convertía y poco a poco hicimos un estudio detective para ver que cuando la liberación activa por estímulo de las neuronas lleva la liberación de varias moléculas que se explica mejor en un video que sigue ahora y una vez que el PRONGF se libera plasmina creada de plasminógeno activado por TPA corta el PRONGF y produce el mature NGF que es rápidamente captado por receptores sincronizados y lo que queda es destruido por metaloproteasas este paper lo mandamos a TPNIS que es la revista de la Academia de Ciencias de Estados Unidos y nos tocó como editor Hans Tennen director de Mastral Instituto de Meroquímica me manda el paper de vuelta dice Claudio yo no creo en esto básicamente lo que proponíamos era contrario a su hipótesis de liberación de Lenz y Maduro que era clásico y eso estaba en todos los libros y en todas las reviews y nosotros decimos que no que es el precursor que se verá este y entonces me dice pero si haces ABC lo considero para enviarlos a review hicimos ABC se confirmó lo que decíamos lo mandó a review los reviewers lo aceptaron y fue para mí un ejemplo único de nobleza científica un ejemplo este es el paper pero para mostrar el pathway se lo voy a hacer un video pero les quiero decir brevemente como Martín también vimos que hay un defecto en la actividad y la cantidad de TPA dicho Plasminogen Activator que convierte el simógeno Plasminogen entre Plasmin que corta el PRON-GF en el MACHON-GF o sea que todo esto que parecía que era muy bueno que había mucho precursor es malo porque es un build up de una molécula que no se convierte en la molécula biológicamente activa ok esto me va a llevar un poquito de tiempo para ponerlo en orden ¿no? estoy mal bueno ¿cómo puedo activar este video? ah aquí ¿qué tal? ¿en Estados Unidos? ah ¿qué pasó? bueno por acá por 20 segundos ahí está está en inglés no se escucha bueno si no lo explico yo en castellano a medida que va ok básicamente lo que dice es de que le pongo otra vez basal forebrain cholinergic neurons originating in the medial septum and nucleus basalis are the only source of cholinergic input to the hippocampus and cerebral cortex these inputs are critical for attention learning and memory and are most vulnerable to the Alzheimer's pathology in the cerebral cortex and hippocampus cortical cholinergic terminations receive nerve growth factor or NGF from postsynaptic pyramidal neurons this retrograde supply of NGF is essential for the maintenance of basal forebrain cholinergic neurons studies from our lab have shown that NGF is not directly secreted into the synaptic cleft rather it is its precursor pro NGF which is released from postsynaptic neurons pro NGF is released alongside pro proteins and convertases responsible for its maturation and degradation these include plasminogen tissue plasminogen activator or TPA neurosurpin pro MMP9 and TMP1 within the synaptic cleft TPA converts plasminogen to the active enzyme plasmin in turn plasmin cleaves the NGF pro domain generating mature NGF this cascade is regulated by neurosurpin which binds and inhibits TPA activity following cleavage mature NGF dimerizes and binds presynaptic receptor complexes comprising TREC-A and P75 neurotrophin receptors the activated receptors are internalized and retrobrately transported to cholinergic cell bodies where the NGF receptor complex ultimately exerts its trophic effects back in the synaptic cleft matrix metalloproteinase 9 or MMP9 is derived from pro MMP9 which is co-released with pro NGF MMP9 rapidly degrades the leftover mature NGF in the extracellular space a function a function tightly regulated by the metalloproteinase inhibitor TMP1 in Alzheimer's disease the NGF metabolic pathway is disrupted resulting in increased levels of neurosurpin and the down regulation of TPA activity thus blocking the conversion of plasminogen into plasmin a reduction a reduction in plasmin levels impairs the conversion of pro NGF to mature NGF leading to the accumulation of pro NGF and a reduction in available mature NGF CNS inflammation also stimulates MMP9 activity leading to enhanced degradation and depletion of mature NGF dysfunction of the NGF metabolic pathway disrupts the trophic support of basal forebrain cholinergic neurons resulting in progressive atrophy of cholinergic synapses within the hippocampus and cortex the resulting loss of critical cholinergic modulatory activity ultimately contributes to the cognitive impairments of Alzheimer's disease well much of the merit of this is my brillante estudiante Martin Bruno with whom Fabian and Tienda collabora en este momento y esto nos grita ahora hoy en día a preguntarnos si es posible que la regulación de desregulación metabólica de NGF esté antes de la presentación clínica es un esquema clásico de cómo la patología progresa por 25 o 30 años desde la acumulación intracelular divita en este rincón y después poco a poco soluble de performación de placas y luego pobreciendo la polarización de Tau y Tau que cuando llega en este momento trae consecuencias cognitivas muy serias e irreversibles son las posibilidades de tratamiento serían más en esta parte clínica para investigar ello decidimos estudiar el síndrome de Down Down es importante desde el punto de vista de Alzheimer porque la trisomía del cromosoma 21 significa una triplicación en la expresión de amyloid precursor protein la proteína que produce beta que es terrible en largar los otros mecanismos que llevan a la patología florida de Alzheimer lamentablemente en Down syndrome la acumulación intracelular aparece aún en los fetos y va creciendo hasta que en la adolescencia hay definitivamente placas y se forman a los treinta y tantos cuarenta años también fibrillas tangos de fibrillas de tau y la presentación de Alzheimer a partir de los cuarenta y cinco cincuenta años en forma catastrófica para ello vivimos primero con Florencia ahorita otro brillante estudiante argentino que se resistía a estudiar en Down syndrome que le persuadí y terminó un trabajo muy completo que le mereció el reconocimiento más alto de la sociedad internacional de trisomía 21 por su estando en tesis en Down syndrome esto es parte de la tesis en el cual vimos que como en Alzheimer la síntesis del GF es normal en el cerebro de Down syndrome con patología de Alzheimer que está muy elevado y existe una correlación perfecta entre la cantidad del daño de beta amiloide con la cantidad de que significa que es mala noticia significa que no se está convirtiendo en el GF maduro biológicamente activo más interesante con un grupo italiano que tiene un buen cohort clínico de Down syndrome estudiamos los niveles de PRON-GF en la sangre a punto cero el primer año el segundo año y el tercer año y lo que relacionamos estos datos de PRON-GF con dos test el impedimento cognitivo severo y el mini mental que está modificado para Down syndrome que conocerán muy bien los expertos y si vemos el delta el cambio de PRON-GF de 0 a 1 al segundo año predice un cognitivo de clan serio en el segundo año y esta es la correlación que valió también un reconocimiento y por el estado del Alzheimer y la otra pregunta que surgió es cuál es la situación de la población general que está incubando la patología de Alzheimer y eso no es muy fácil de responder sin embargo tengo la buena fortuna de colaborar por muchos años con David Bennett que dirige el Religious Order Study la orden de monjas y sacerdotes que donan sus cerebros en muerte pero son investigados cognitivamente año por año y hay un archivo magnífico y los cerebros son estudiados patológicamente en la maravilla y estos son los miembros de la rígula a los cuales estamos muy agradecidos por la tremenda generosidad de ofrecer los cerebros en muerte y prestarse a hacer estudios cognitivos la historia es de que dividimos las muestras post-mortem con Rowan Pence brillante estudiante laboratorio canadiense que ahora está haciendo medicina en McMaster los dividimos en grupos de Alzheimer por supuesto My Cognitive Impairment cognitivo ligero supongo en castellano y después los normales los los que están no cognitivamente afectados no están impedidos los dividimos con poco amiloide y mucho amiloide dentro de dos estándares de deviation de lo que se encuentra en Alzheimer y esto fue muy revelador porque no hay cambios en los niveles de Pro-Ngf en los normales sin amiloide pero si se eleva notablemente Pro-Ngf en forma preclínica en forma conversa el Ngf maduro está muy disminuido no hay conversión y esto es un build up y este el nivel de acumulación de Pro-Ngf se relaciona con el estado cognitivo mayor Pro-Ngf menor capacidad cognitiva y el TPA muy afectado como lo vimos en otras situaciones esto es publicado en moléculas psychiatry de dos años llegó atrás y este compromiso del camino metabólico se relaciona con la bondad de sinapsis colinérgicas o sea que esta falta de Ngf tiene una consecuencia en la densidad de terminales colinérgicos que producen acetilcolina y mantienen el tono colinérgico que es importante para el estado cognitivo y esto lo medimos con una molécula que se llama BAC57 que es vesícula acetilcolina transporte es la molécula que está en las vesículas que contienen acetilcolina vesículas sinápticas de Roberti tipo y acá vemos que hay un progresivo de caimiento de los terminales sinápticos y se correlaciona también con los niveles de Prongier lo que es interesante es que últimamente se puede medir el tamaño de las células de origen de estos terminales por emaraya estructural y hay una correlación también con la dosis de amiloide en este caso y el tamaño de las neuronas colinérgicas del cerebro que proyectan los terminales a la corteza y al hipocampo la otra pregunta que tenemos es si podemos usar esto como biomarcadores con Juan Fortea que tiene la conexión mayor del mundo de Down Syndrome que ha publicado un magnífico paper en Lancet hace un año sobre la transición hasta Alzheimer en Down Syndrome con Rowan hicimos un estudio de lo que se puede encontrar en plasma tanto como en el líquido céfalo requirio de Prongier y hay una correlación que se ve muy bonita cuando bioquímicamente entre los normales Down Syndrome y el Down Syndrome con Alzheimer Disease hay un aumento progresivo lo que es importante es que la conducta con Western Blots simplemente de estos cambios es muy similar a la conducta que tienen los marcadores clásicos de la patología de Alzheimer que son los niveles de beta y los niveles de tau y este paper fue seleccionado por la PIA el área profesional de interés en Down Syndrome de la Alzheimer Association como uno de los 10 mejores papers de Down Syndrome en este año en suma que podemos decir con certeza de que la atrofia del sistema cronológico empieza antes de la presentación clínica y que puede producir marcadores en esta situación y hicimos una larga discusión del sistema cronológico últimamente en un paper en el Brain y el camino adelante este es el final de mi charla sería continuar con el desarrollo de buenos animales que habló Diana que reproduzcan fielmente la pedagogía de enfermedades degenerativas humanas no es un aspecto trivial en nuestro caso pensamos que el ratón es un muy mal modelo que es el 90% de las publicaciones pero que las ratas es un modelo mucho más adecuado porque tiene una genética y una expresión de moléculas mucho más similar que el humano en particular las apoblipoproteínas que son faltos de riego para el Alzheimer queremos contribuir al diagnóstico preclínico de la enfermedad en este momento estamos trabajando intensamente en tener un ELISA test con nuevos anticorros monoclonales que trabajamos en este momento que sean altamente específicos y sensitivos que se puedan aplicar en cualquier centro médico del mundo si tenemos suerte y también tenemos proyectos que no he hablado para nada de farmacología experimental con el modelo de la rata en particular tenemos un modelo de rata de la patología de amiloide y de la patología de tau que esperamos que tenga aplicación clínica uno de esos proyectos tenemos ya dos ofertas de dos grupos importantes internacionales para lanzar la grasa de la clínica si completamos el pulvo principal este es el final tengo mi conocimiento a los grandes laboratorios internacionales con los cuales contribuimos a menudo tanto en España como en Italia como en Estados Unidos y con Francisco Lopera que es un genio es un neurólogo de Colombia que ha logrado identificar la mayor población de Alzheimer genético del mundo en los cerradores de Medellín y tenemos ahora un gran conjunto de NIH con Francisco y también con los colaboradores de Argentina en particular Diana Laura Morelli en el lugar y Martín Bruno en la medida que podemos también en San Juan y este es mi grupo presente faltan algunos en esta estaban de vacaciones una celebración en el faculty club de la universidad pero estas son las banderas del grupo estable digamos que son Sonido Carmo que es ejemplar Research Associate Adrián Lucantel Argentina Agustina que está haciendo los monoclonales de Argentina y los estudiantes de Canadá Italia Francia Estados Unidos y China de China pagada por el gobierno de China para nuestro doctor y de los pasados miembros quiero en particular mencionar Martín Bruno y Florencia Ulita que han sido extraordinariamente talentosos y grandes amigos y este es el mapa de todos mis monoclonales en Norteamérica en México y Centroamérica en Argentina en Europa toda de Suecia hasta los países de Centro Europa y varios en China y en Australia y finalmente para decir gracias una batalla de nieve en Maguil de mis estudiantes en su momento de descanso y relax y gracias por venir y gracias por tener la paciencia de escuchar toda esta historia Gracias Claudio no sé si algunos de ustedes compañeros amigos científicos quieren hacer algún comentario preguntas él dijo que estaba encantado de contestarlas rompiendo las tradiciones de no les causa yo quiero dejar esto abierto a un panel abierto si alguien no está de acuerdo con algo si hay un desfío si hay una cosa de interés o una pregunta no hay para mí preguntas políticamente incorrectas si es incorrecta puede ser que yo vuelva también a ser incorrecto me encantaría tener escuchar el feedback de cualquier tipo yo te voy a hacer el primer feedback que no es muy científico porque no trabajo en esta línea final que escribiste pero es casi humillante escuchar los trabajos que hiciste en tu carrera es difícil hoy en día me parece para la gente joven desarrollar tanto trabajo en tan poco tiempo ¿cómo lo hiciste? ¿cómo tuviste esa fuerza como para trabajar y llegar hasta donde llegaste? Hugo gracias por la pregunta es interesante porque acabo de venir de Brasil exactamente por un ex estudiante que me hizo la misma pregunta y me dice Claudio creo que vengas a Cultiva y que le expliques a los a los chicos cómo se hace ciencia y cómo mantenerse fresco y precisamente lo que tú dices en mi caso y es un caso particular yo creo que filosóficamente la mejor cosa para la ciencia y probablemente para cualquier otra actividad es tener pasión y disfrutar lo que uno está haciendo ad infinitum si no tienes esa calidad ciertamente por la ciencia no vale la pena aquellos que hacen ciencia para lograr ABC para jugar hacer un juego de ajedrez para tomar posiciones pierden pierden porque se desgastan y cuando llegan a los 40 45 50 60 años están bastante agotados yo creo que si mantengo alguna frescura es porque me divierto muchísimo y porque además empujo a la gente que está alrededor mío primero de que llegue al máximo de su potencial y segundo que no tenga miedo para enfrentarse con preguntas que parecen que no tienen solución y la otra cosa es decirles que no crean en nada que las respuestas están dadas experimentalmente la ciencia es una cosa que se va moviendo todo el día es una cosa orgánica las hipótesis están ahí solamente para ser testeadas y crear nuevas hipótesis y es una cosa orgánica que crece continuamente no sé si corresponde a tu pregunta me gustó escucharla y yo sé que esto está en streaming o sea que hay más gente escuchando y me parece espero que tomen el guante y que sigamos creciendo a lo largo del tiempo que tenés un gran sprouting neuronal una arborización que hizo que tuvieses tanta fuerza para trabajar tanto eso nomás totalmente yo he tenido el privilegio de ser un amigo íntimo de Rita su vida es totalmente ejemplar por eso mencioné el libro de Emprise of Imperfection celebrando la imperfección porque nada es perfecto cuando uno hace ciencia cuando hace tiene que seguir construyendo hasta encontrar las soluciones estoy totalmente de acuerdo Fabián y esta es una relación totalmente nepotista porque es mi sobrino perdón por empotismo una pregunta cortita es muy interesante para los que hacemos básicos clínica doctor rodrome con nuevos fácil así que vamos a primero tener expectativas sobre ese factor y propongo al grupo nuestro investigarlo para clínicamente el lado nuestro y la otra cuestión es que estamos acostumbrados a las terapias colinárgicas generalmente no le dan muchas expectativas porque mejora la clínica pero no cambia la evolución si pensás de tu lado que podría albergarse una expectativa que la terapia colinárgica pro colinárgica con antiguos esterásicos cambia la evolutividad de la enfermedad o por lo contrario si entendí bien la pregunta hasta que punto la manipulación del sistema colinérgico podría ayudar a demorar teóricamente sería beneficioso no sería totalmente curativo pero ciertamente propulsar el mantenimiento del trofismo colinérgico del tono colinérgico en el cerebro no queda ninguna duda que ayudaría a Cornishon además el estímulo colinérgico crónico tiene de por sí un aspecto en verticoma trófico que nadie lo entiende y no está resuelto si una persona recibe conversamente anticolinérgicos por años muchos antihistamínicos que tienen una compulsión con un efecto anticolinérgico terminan teniendo un hipocampo menor tienen mayores posibilidades de Alzheimer y tienen estadios cognitivos inferiores o sea que podría ser paliativo por varios años no sería curativo posiblemente y si teóricamente se puede hacer la respuesta es que sí hay posibilidades nosotros tenemos un target hemos ensayado varios cientos de millones de moléculas en sílico tenemos tres líderes para ver si podemos cambiar el metabolismo puede ser que sí puede ser que no la rata no dirá si funciona te lo diré pero en suma la única forma que creo que se puede hacer algo para Alzheimer es tener una entrada a etapas preclínicas por eso pienso que es importante ayudar al diagnóstico preclínico con el PROMGF que queremos hacer un test que sea aplicable en cualquier lado no solamente en nuestro laboratorio existen una serie de rutas posibles terapéuticas que no quiero hablar hoy pero hay cosas muy excitantes que están pasando en nuestro laboratorio y en otros laboratorios y yo pienso que en los próximos cinco años si no de nuestro lado de los laboratorios va a surgir algo que va a cambiar seriamente el curso de la enfermedad intervenida a tiempo intervenida a tiempo significa antes aún del mal cognitivo impairment ¿cómo se dice en castellano? Detiro conectivo leve mínimo antes del deterioro cognitivo mínimo porque en el momento que hay deterioro cognitivo mínimo ya hay un enorme pérdida de neuronas cuando los neuronas se van no vuelven cuando los engramas se van se pierden las memorias se pierden la forma de aprender cosas o cambiar cosas el examen se puede detener un poco con lo hemos hablado antes en esta charla con el sistema de vida con el estilo de vida con comidas con actividades físicas con actividades intelectuales la gente que tiene mayor educación tiene menos chance de tener Alzheimer pero eso es una trampa porque no significa que para la patología sino que tienen circuitos extras para poder subsistir y buscar la forma de mantenerse conectados pero el momento de que una persona con gran cultura y con gran inteligencia y con gran educación tiene la patología el final es muy rápido porque no queda mucho más para hacer así que es un desafío muy interesante apasionante y nuestro laboratorio está con todo en eso y esperamos que nosotros o alguien pueda hacer cosas que cambien el curso porque es una enfermedad tremenda y bastante no solamente para la persona que lo sufre que pierde su identidad prácticamente sino la gente alrededor es un drama muy serio y es epidémico en el sentido de que vivimos más tiempo y le damos más chance a la edad mía el 40% de la gente tiene posibilidades de Alzheimer así que hay que cuidarse hace nada más que 60 años que no nos vemos con Claudio con quien fuimos compañeros de primer año de la facultad de medicina y más que admirar y felicitarte por los logros me admira el esfuerzo puesto en todo lo que pudiste hacer valoramos a veces los resultados y no el esfuerzo el trabajo que significó hacerlo así que esa es la parte que más te felicito el otro es puede ser o no pero el trabajo es importantísimo y la otra cosa que quiero decir es que dijiste muy lindo la palabra esa por qué seguimos o por qué nos metimos en estas cosas y yo creo que si somos honestos deberíamos decir que somos estafadores que nos han pagado por disfrutar del parque de diversiones el que trabajó en investigación o en medicina sin disfrutar lo que hizo realmente es una pobre persona entonces yo creo que somos unos simpáticos honestos honrados estafadores de todos aquellos los que nos han pagado el disfrutar en ese campo de diversiones que es la medicina en general y la investigación así que gracias por tus palabras y te felicito otra vez por ese esfuerzo fantástico y la compañera que fue capaz de aguantarte todo eso Carlos muchísimas gracias por lo que dijiste me emocionó muchísimo tu llamado telefónico y tu presencia aquí me trae a periodos sumamente heroicos iniciales de mi vida y todo lo que has dicho lo aprecio y lo concuerdo y con respecto a mi esposa nada de esto que he logrado podría haber sido sin ella así que y también con mi familia tengo dos hijas extraordinarias y que eso podría dar otra charla y seis nietos que están una mitad en Estados Unidos una estudiando en Oxford en este momento otra estudiando en Liverpool el próximo en Bristol y una de la parte de la familia que está en Holanda una chica que está en Delft en ingeniería que es top en ingeniería que aprendió holandés en tres meses y que pasó al segundo año de ingeniería cuando el 50% de los estudiantes holandeses fallaron así que estoy muy privilegiado en la vida por todas esas razones Carlos gracias por decirlo Claudio un poquito tu colega dijo de 60 años y yo estaba pensando que para mí y para algunos otros que están allá atrás son más de 60 años nos conocemos desde el año 53 y me emociona realmente estar acá pensar en cuando éramos pibes y estábamos en el liceo y que haya transcurrido todos estos años y que ahora vos te encuentres aquí exponiendo estas cosas tan extraordinarias que realmente es emocionante verdaderamente me parece que las cosas que has hecho son fantásticas y realmente te felicito porque la charla esta es enormemente enriquecedora así que muchas gracias voy a hacer una cosa políticamente incorrecta el que hizo el comentario es uno de mis viejos muy admirados amigos desde la época del liceo militar al cual lo admiraba a él y a otros como verdaderos modelos es particularmente enriquecedor para mí lo que dijiste aparte lo que es políticamente incorrecto es decir que es Mario Mariscotti que ha sido el presidente de la Comisión de Energía Atómica de la Argentina y ha hecho una trayectoria maravillosa en el campo atómico y aparte industrial y fue uno de los primeros en revelar la historia de Huemul que ha sido fascinante gran literatura aparte escribe muy bien libros ahora ahora tengo muchísimo miedo porque es la persona que es más intelectualmente hábil para manejar cualquier argumento así que me pongo en estado defensivo acepto lo que acabas de decir por expresión pero no porque sea cierto nos conocemos algunos de los que aquí estamos Mario Mariscotti allá desde que teníamos 13 años y vestíamos pantalón corto a eso iba no me quites el discurso por favor desde que usábamos pantalón corto porque en aquella época los largos como se decía no se ponían de inmediato se ponían a los 14 los largos que yo me puse fueron los del uniforme del liceo hasta ese momento usábamos los cortos no voy a extenderme mucho más quiero aunarme a las felicitaciones que has recibido y subrayarlas y estar orgulloso de haber sido compañero tuyo desde aquella edad ya me resulta difícil calcular los años porque las matemáticas nos traicionan tenemos 82 nos conocemos desde los 13 y recordábamos con los que acá estamos que hemos compartido la división primera del quinto año nosotros la llamamos quinto primera vos estabas entre nosotros así es que hoy nos llama la atención mirá a dónde llegó el negro cuello bueno quedate tranquilo querido Claudio que no voy a contar ninguna anécdota de tus andanzas de aquellos años aunque serían absolutamente aceptables y risueñas e inocentes felicitaciones una vez más un orgullo estar al lado tuyo hoy aquí pepe el único que llama pepe a rubén chacho la noza soy yo porque lo llamo pepe todavía no sé pero viene de la época que teníamos 13 14 años el recuerdo hoy se nos une y agradezco a los compañeros del liceo que están aquí porque fue el liceo cosa en la Argentina de hoy incomprensible porque entonces era una institución de alta jerarquía intelectual éramos seleccionados en un grupo de 5.000 quedaban 2.000 candidatos de los 2.400 entraban y cada uno de nosotros tenía un rancor totalmente de acuerdo con las marcas y los que no tenían la marca necesaria quedaban para atrás quedamos 100 al final de la historia para mí esa experiencia ha sido muy marcadora por lo que mostré de los 3 profesores que me abrieron la vista a la ciencia en una forma increíble pensaba hacer ser abogado prefereador hasta pensé en un momento a ser militar pero la ciencia se me abrió en una institución militar de primera línea los profesores muchos de ellos eran profesores universitarios a todo esto autores de libros gente muy muy inspiradora como muchas instituciones ya no es la misma por razones históricas que no vale la pena discutir creo que con esto cerramos y le agradezco mucho a todos si es posible hago un abrazo general a todos y cada uno gracias 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 Gracias.